El gallo canta a la medianoche, yo canto al amanecer. El gallo canta porque sabe, yo canto por aprender. La cédula real la recibe el cacique de Quilme en 1716. Cuando los llevan a los Quilmes a Buenos Aires, el cacique que luego recibe después la... Estaban naciendo cuando se llevan a Quilmes a Buenos Aires. Y ya hablaba que más o menos que de aquí habían llevado, que casi no me acuerdo si... Que han llegado a Buenos Aires 200 familias. Pero de aquí han arrancado como más de mil familias. Pero ellos eran valientes, o sea, ambelicosos en el sentido de que ellos disfrutaban teniendo su territorio y que nadie intrometiera. O sea, no eran que iban a tomar otros territorios, sino que cuidaban su territorio cuesta lo que cuesta. El 20... entre el 21 y el 24 de junio es como el año nuevo nuestro, ¿no? En esa fecha se danzaba, se como siquiera una manera, se festejaba, se daba gracias a, digamos, a la Madre Tierra, a Tata Dios. Se daba... Y Jaime. Claro, porque termina un ciclo, termina el año, caen las heladas, se secan todas las plantas, se recogen ya todas las cosechas, el maíz, los zapallos y todos los otros productos ya son cosechados. Y a partir de ahí comienza otra vez una nueva preparación, digamos, ya empieza para el nuevo año. Nuestros templos muchas veces son las apachetas, ¿ve? Es decir, uno llega a una apacheta, uno no pasa, sacas el sombrero y hay que llevar algo, dejarla en la apacheta y un pedido, un agradecimiento. Cuando uno va los caminos están a la orilla, los caminos en la apacheta, ¿ve? Entonces las apachetas son nuestros templos realmente de nuestro pasado, que tienen años, muchísimos años en la apacheta. Y por ahí, aquí, mire, yo tengo ese monolito ahí, ¿ve? Y entonces cuando hay una fiestita aquí, un cumpleaños, una cosa, lo primero que hacemos es pagar la pachamama ahí, ¿ve? Esas cosas realmente hay que cultivarlas, realmente hay que cultivarlas y nosotros que tenemos mucha fe, como digo, así yo veo la fe de muchos, que veo que tienen fe en un santo o en algo realmente. Y nosotros tenemos nuestra madre tierra, ¿ve? Y en el sol, realmente a la mañana, más de todo cuando sale el sol, realmente tenemos, tiene una fuerza grandísima el sol, ¿ve? Así se apasiona la causa indígena, realmente. Qué lindo. De todo lo que nos queda, de todo lo que hay, de lo que uno descubre cada día.